A ver, vamos a ver si está bien así. Bueno, parece que así se ve bien. Bueno, buenos días, mis alumnos. Buenos días, mamis. Espero que todos se encuentren bien, que todos sigamos sanitos, que estemos siguiendo las medidas de distancia, las medidas de higiene, que nos estemos lavando muy bien las mañitas. Acuérdense que tallamos por todas partes, por las palmas, por arriba, nuestras uñitas, hay que cortarlas muy bien, hay que lavarnos entre los deditos y podemos utilizar la canción de ping-pong para que nos lavemos y nos frotemos el jabón durante un tiempo adecuado para poder matar cualquier virus que traigamos ahí. Y pues, como ya saben, debido a esta situación no vamos a poder volver a clases como debimos de haberlo hecho. Por lo que yo les voy a estar mandando videos, les voy a estar mandando algunos trabajitos, vamos a seguir las clases como si estuviéramos en la escuela o al menos vamos a intentarlo. También vamos a estar viendo programas de televisión en donde te van a enseñar cosas que también venían en el programa, que vienen en tus libros y tú vas a estar haciendo trabajitos al terminar el programa, los cuales los vas a guardar en un folder que se va a llamar carpeta de evidencias. Espero que mami ya te haya comentado sobre eso, sobre lo que he publicado en la página, para que ya vayas haciendo tu carpeta. No es necesario comprar una nueva, cualquiera que tú tengas ahí. En caso de no tener carpeta, puedes utilizar un cartón, lo puedes doblar y listo, ya tienes tu carpeta. No es necesario gastar ni mucho menos salir porque todos debemos de quedarnos en casita para cuidar nuestra salud y que pronto podamos volver a la escuela otra vez. Entonces vamos a hacer de cuenta que estamos en la escuela, que acabamos de entrar de los honores y que vamos a empezar con nuestras clases, como hoy es ya lunes, es ya lunes 20 de abril. Vamos a empezar con nuestra clase de español, sacamos nuestro libro de español y nos vamos a donde empieza el bloque número 3 para empezar nuestra clase. Y bueno, vamos a empezar nuestra clase. Espero que hayas abierto tu libro. Aquí es donde empieza nuestro bloque número 3. Entonces vamos a observar muy bien los dibujos. Si te fijas, el dibujo que viene en este bloque número 3 es el mapa de nuestro país, México. Acuérdate que estuvimos viendo lo que era nuestro país, lo que era nuestro estado, lo que era nuestra ciudad. Y vamos a observar muy bien los dibujitos. Fíjate que vienen muchas personas que tienen diferentes vestuarios, que vienen diferentes plantitas, están haciendo diferentes actividades. Algunos niños están jugando la cuerda, otros están jugando juegos de mesa, rompecabezas. Hay una niña que está jugando juegos de video. Hay que observar cada una de estas imágenes porque en base a este dibujo es lo que vamos a estar viendo en este nuevo bloque. Es parte de lo que vamos a aprender. Y dice por ahí, en una leccioncita dice, En este bloque aprenderás a compartir información sobre las diferentes lenguas que se hablan en México. Conocerás algunas palabras que provienen de otros idiomas. Hablarás con algunas personas mayores para saber a qué jugaban cuando eran pequeñas. Y escribirás un texto sobre el tema. Vas a presentar una obra de teatro con títeres y seguirás leyendo cuentos y poemas. Nos vamos a la siguiente página, que es la otra parte del mapa de México. También vienen diferentes niños haciendo actividades. Y nos vamos a empezar en la página 142. Dice, Ideas para escribir mejor. Sopa de letras. Ay, esto es lo que les encanta, ¿verdad? Entonces vamos a dejar que cada quien lo haga solito. Pero antes de que empecemos a hacer la sopa de letras, vienen por ahí unas palabras. Dice, encuentra las palabras tejocotes, elote, atole, cacahuate, chocolate y aguacate. Y enciérralas como siempre lo hacemos en el salón. Vamos a ir encerrándolas con un color diferente cada palabra que vayas encontrando. Para que quede bonito. No solamente enciérralo, sino colorea cada uno de los cuadritos de las letras para que te quede más bonito tu trabajo. Pero antes de eso, vamos a irnos a nuestro cuaderno. Vas a poner la fecha, vas a poner el título. Nuestro título es palabras y sabores. Y vamos a escribir la palabra tejocotes. Porque estoy segura que muchos de ustedes no saben qué es el tejocote. Y ahorita se los voy a presentar. Vamos a escribir la palabra tejocotes. Y vas a poner el significado. Dice, es una fruta pequeña. Nativa de México. Utilizada en épocas navideñas para hacer collares, adornar nacimientos. Y para preparar el famoso ponche de frutas. Aquí les voy a dejar también en las indicaciones un video para que veas un video de los tejocotes y cómo se utilizan, quiénes los utilizan. Y después de haber escrito esto en tu cuaderno, obviamente tu cuaderno español, vas a dibujar ahí abajito. A mí aquí no me cabe en la computadora. Pero tú ahí abajito donde hayas escrito el significado de la palabra tejocotes, vas a dibujar los tejocotes. Que mira, aquí se pueden ver muy bien. Son como si fueran manzanitas. Tienen un sabor diferente. Un poco acidito. Tienen mucha vitamina C. Así es que si ya los mamás los encuentran en la tienda, pueden empezar a comprar desde ahorita. Creo que no es temporada ahorita de tejocotes. Pero son muy buenos para cuidar las vías respiratorias. Y ahorita, en esta situación en la que vivimos, pues nos sirve mucho de comer tejocote. Después, tú tómate tu tiempo. Yo aquí voy rápido porque es un video. Pero después de que hayamos terminado eso, que ya coloreaste tu dibujo, porque acuérdate que todos los dibujos deben de estar coloreados. Vas a, ahí mismo, en tu cuaderno vas a escribir tres veces cada palabra de las que vienen ahí en tu libro. Pero, como lo tengo yo aquí en la computadora, tres veces cada una, tejocotes, elote, atole, cacahuates, chocolate, aguacate. Para que te acuerdes muy bien cómo se escribe. Acuérdate, cacahuate lleva H ahí en medio. Y ahí dijimos que se dice caca, H, guates. Entonces, cuando hayas terminado de escribir esto, vamos a regresar otra vez a nuestro libro. Y ahora sí, vas a tener oportunidad de hacer tu sopa de letras. Vas a buscar cada una de las palabras. Acuérdate de colorearlas con un color diferente. Entonces, yo aquí voy un poquito rápido, pero tú tómate tu tiempo para hacer el trabajito. Puedes pausar este video para que sigas haciendo los trabajos. Luego dice, estas palabras provienen del náhuatl, una lengua que se habla en nuestro país desde antes de que se hablara el español. Todos aquí en nuestra ciudad hablamos el español. Todos en México hablamos el español porque es nuestra lengua nativa. Pero hay algunas personas que son indígenas que todavía conservan su lengua, la lengua que usaban sus antepasados. Entonces, vamos a empezar a ver diferentes tipos de lenguas. También te voy a dejar aquí en las indicaciones un video donde vienen diferentes tipos de lenguas para que las vayas conociendo. Haz un espacio ahorita, pon a este video, ponle pausa y vete a buscar ese video complementario para que veas sobre los diferentes tipos de lenguas que se hablan en nuestro país. Son lenguas indígenas y todas tienen un poco de hermosura. Entonces, vamos a conocerlas. Vamos a conocer también nuevas palabras. Después de que ya hayas visto el video, vamos a continuar con el tema de palabras y sabores. Dice, en este proyecto aprenderás a hacer entrevistas y escribir un texto para compartir lo que aprendas. Etapa 1. Leemos para saber más. Actividad número 1. Muchas personas, muchas lenguas. Sigue el texto en silencio mientras tu maestro lee en voz alta. Pon mucha atención porque en base a esto vamos a contestar preguntas. Dice, un día en Janitzio. Hola, mi nombre es Erandi. Vivo con mi familia en Janitzio, una isla que está en medio del lago de Páscuaro, en el estado de Michoacán. Es un lugar muy bonito. Aquí hablamos dos idiomas, purépecha y español. Mi nana Keri, es decir, mi abuelita, me ha contado que en nuestro pueblo se habla purépecha desde hace muchísimos años. Por eso, aunque ahora también hablamos español, seguimos usando nuestra lengua materna. A mí me gusta hablar purépecha porque suena dulce y alegre, como el vuelo del cinsuni. Entonces, vamos a ver qué es el cinsuni. Y nos vamos a guiar por los dibujos que están aquí. Dice, a mí me gusta hablar purépecha porque suena dulce y alegre, como el vuelo del cinsuni. Entonces, observa bien y dime, ¿quién de esos dibujos que está ahí está volando? ¿A quién se refiere con cinsuni? Entonces, espero que ya lo hayas descubierto. Y vamos a seguir con nuestra lección en la página 144. Dice, mi papá es pescador. Cada mañana sale en su barca de madera y con su red de alas de mariposa, busca curucha urapiti, el pescado blanco, que es muy rico y nutritivo. Después de la escuela, me gusta sentarme en el muelle a escuchar a los pireri, que son los cantores de esta región. Las pirecuas hablan de amores y leyendas y se tocan con guitarras y violines. Al caer la tarde, cuando las garzas blancas llegan a dormir a los árboles de la isla, es hora de ir a casa a cenar. Mi mamá prepara corundas, que son un tipo de tamales en forma de triángulos, y se comen con crema y salsa. Le quedan muy sabrosas. Entonces, si te fijas, aquí en esta lección, nos ponen diferentes palabras que están en purépecha, que es otra de las lenguas que hablan algunas personas de nuestro país, México. Entonces, vamos a subrayar con un color, el color que sea tu favorito, el que más te guste. Vamos a subrayar cada una de esas palabras que son nuevas para nosotros, porque están en otra lengua. Una vez que hayas terminado de hacer eso, vamos a continuar. Y dice, platiquen. Y vienen algunas preguntas, las cuales vas a necesitar copiarlas en tu cuaderno. Para copiarlas, vas a continuar en la página del cuaderno en la que te quedaste. Acuérdate que estabas haciendo las palabras tres veces. Y si te sobra espacio, pues muy fácil, ahí mismo abajito, pones el título, que es un día en Janitzio, es el título de nuestra lección, y copias las tres preguntitos que están ahí. Dice, ¿entendiste todas las palabras del texto? ¿Y por qué? Vas a ponerle si sí la entendiste, si no la entendiste, y cuál fue la razón por la que la entendiste. Luego dice, ¿qué piensas de que Randy pueda hablar purépecha y español? Vas a poner ahí tu opinión. Y por último, número tres, ¿te gustaría hablar dos o más lenguas? Y si te gustaría o no te gustaría, vas a decir, ¿por qué razón te gustaría poder hablar dos o más lenguas? Tómate tu tiempo, ponle pausa al video, y una vez que hayas terminado, nos vamos a regresar a nuestro... ¡Ay, me equivoqué! Vamos a regresarnos a nuestro libro, para continuar con la clase. Dice, para Randy, el idioma purépecha suena dulce y alegre como el vuelo del Sinsuni. Espero que sí hayas descubierto quién era el Sinsuni. Si no lo descubriste, pues obviamente era el colibrí. El Sinsuni es el colibrí. Y tiene una siguiente pregunta, dice, ¿cómo describirías el sonido de tu lengua? Nuestra lengua es el español. ¿Cómo crees que suena cuando las personas estamos hablando? Ya te dijo aquí, Randy, que para él su lengua, el purépecha, suena como algo dulce y alegre, algo bonito, como el vuelo del Sinsuni, del Sinsuni que el vuelo del colibrí. Ya sabemos que el colibrí es un pajarito chiquitito, muy, muy bonito. Entonces, para él, su idioma suena hermoso. Para ti, ¿cómo suena el español? ¿Qué es lo que tú podrías decir de nuestra lengua? Dice, mi lengua suena. Y aquí en la rayita celeste, vas a poner ahí, ¿cómo crees que suena el español? Y luego vas a poner ahí, ¿a qué se parece? En la primera línea vas a poner ahí, ¿cómo suena? Y acá abajo, después de donde dice, ¿cómo? Vas a poner a qué se parece el sonido de nuestra lengua. Puedes poner pausa al video para que lo hagas. Y cuando hayas terminado, vamos a irnos a la página 145. Para continuar, dice, El nombre de Erandi es de origen purépecha y quiere decir amanecer. ¿Sabes cuál es el significado de tu nombre y en qué idioma está? Si no lo sabes, puedes preguntarle a tu familia. Buscar en un libro de nombres o en internet. En internet podemos encontrar todos los significados de nuestros nombres. Entonces, aquí en la siguiente, el siguiente rectángulo verde, vienen algunas líneas donde nosotros vamos a complementar con tu nombre. Por ejemplo, dice, me llamo, ahí vas a poner tu nombre. Por ejemplo, el nombre de la maestra. Dice, me llamo, yo pondría Paula. Mi nombre es de origen italiano y significa la más pequeña o la hija más pequeña. Eso es en base a mi nombre. Ahora tú vas a hacerlo con el tuyo. Vas a pedirle la ayuda a mamá para que ella te pueda ayudar a hacer la búsqueda. Puedes pausar el video para que hagas este ejercicio. Y después llegas a la actividad número 2, donde dice las palabras que compartimos. Vamos a comentar, dice aquí. Puedes comentarlo con mami, ya que ahorita no tenemos a nuestros compañeros para que cada quien den sus opiniones. Dice, ¿conocen alguna lengua distinta del español? Puede ser originaria de México o de algún otro lugar del mundo. Yo creo que tú sí conoces una lengua porque, aparte del español, nosotros llevamos otra clase que a ti te encanta. La llevamos ahí en el salón. Acuérdate cuál. Y la escribes ahí en esas líneas. Después nos vamos a la siguiente página. Dice, lee el texto. En México hay muchos inmigrantes, es decir, personas que vinieron de otro país y decidieron quedarse a vivir aquí. Lo primero que vamos a hacer es utilizar un color, el que tú quieras, el que más te guste, y vamos a subrayar la palabra inmigrantes. Dice, por eso, también puedes escuchar idiomas extranjeros en algunos lugares. Por ejemplo, en Guadalajara o en la Ciudad de México, puedes escuchar hablar en hebreo. En Veracruz es fácil encontrar, encontrarte con alguien que abre francés. En algunas costas de Oaxaca, muchas personas hablan italiano. Y en Chihuahua hay grupos de familias que hablan un variante del alemán. Identifican el texto y significado de inmigrantes y explícalo. Aquí arribita, donde subrayaste la palabra inmigrantes, ahí nos dice qué significa. Una vez que hayas entendido qué significa, lo vas a escribir aquí en las líneas celestes. Puedes pausar el video para que hagas el ejercicio. Después dice, cuando las personas que hablan distintas lenguas conviven durante mucho tiempo, empiezan a compartir palabras. Entonces, tú usas palabras que tienen su origen en alguna lengua diferente al español. Relaciona las palabras con el idioma al que corresponde. Aquí vienen diferentes palabras. Y también del otro lado vienen las lenguas en las que están escritas. Tal vez ahorita, pues no sabes cuál es el significado, ni cuál es la lengua en la que se está hablando. Pero vas a buscar en internet o vas a buscar en algún libro para que sepas de dónde provienen cada una de esas palabras. Una vez que lo hayas hecho, vas a unirlo, pero no con tu lápiz, con un color diferente. Para que te quede mejor hecho el trabajo. Pausas el video y cuando hayas terminado, te regresas para continuar aquí en tu libro. Dice, ¿en qué te fijaste para relacionar las palabras? Vas a contar ahí en esas dos líneas celestes en qué te has fijado para relacionar esas palabras. Si ya te las sabías, si pensaste que eran de algún idioma en particular y le atinaste. Y si no vas a contar ahí en qué página encontraste, en qué página de internet encontraste el significado de esas palabras y de dónde provenían. Dice, compartan sus respuestas. Las palabras zombie y marimba son de origen africano. ¿Conoces más palabras que vengan de otro idioma? En las indicaciones te voy a dejar otro video para que lo veas, donde vamos a conocer nuevas palabras en diferentes lenguas. Ahora dice ahí abajo, actividad número 3, preguntar para saber más. Lee el texto, en algunos pueblos de Michoacán, muchas mujeres purépechas acostumbran vestir con bellas blusas y fajas bordadas y suelen usar elegantes rebosos que ellas mismas hacen. Dice, hombres y mujeres se dedican a la agricultura, a la alfarería, a la música, al comercio o a la pesca, entre muchas otras cosas. La mayoría de ellos son bilingües, es decir, que hablan dos idiomas, vamos a subrayar la palabra bilingües. Y como Erandi, hablan en purépecha con su familia y sus vecinos, pero también hablan en español con otras personas como cuando van al mercado. ¿De dónde es originaria tu familia? Vas a preguntarle ahí, a lo mejor mamá es de una ciudad o de un estado en particular. Y papá o la familia de papá es de otro lugar. Entonces vas a poner ahí en las líneas, ¿de dónde es la familia? ¿Por parte de tu papá o por parte de tu mamá? Si las dos familias son del mismo lugar, bueno, pues lo vas a escribir ahí nada más. Entonces, nos vamos a la página 148, dice, además del español, ¿hablan algún otro idioma? ¿Cuál? Entonces creo que la mayoría de nosotros no tenemos otro idioma más que el español. Algunas personas, o algunos papis o mamis también hablan el inglés porque trabajan allá o porque lo aprendieron en la escuela. Pero creo que ninguno de nosotros hablamos una lengua indígena mexicana. Entonces, vamos a escribirlo ahí, si es que hablan alguna otra lengua. Si no hablan ninguna lengua en particular, aparte del español, pues vamos a poner ahí, no hablan ninguna lengua o mi familia no habla alguna lengua. Dice, ¿es posible que en tu familia o en tu localidad haya personas que hablen alguna lengua diferente? Al español, claro que sí. Aquí la mayoría de las personas, como estamos aquí cruzando el río Bravo, y del otro lado sabemos que está Estados Unidos. Hay muchas personas que hablan inglés. Entonces dice, ¿a quién podrías preguntarle sobre su lengua y sus costumbres? Entonces, este ejercicio no lo vamos a hacer si es que tú no tienes a alguien a quien preguntarle. ¿Por qué? Porque no debemos de salir. Entonces, nos vamos a quedar en casita. Si tú encuentras algún video en YouTube, o si tú encuentras alguna entrevista, o algún anuncio, o algún reportaje, en donde tú puedas saber sobre otras lenguas y sus costumbres, si la llegaras a encontrar, puedes realizar este trabajo. Pero si no, pues lo vamos a dejar así, porque lamentablemente ahorita no podemos salir. Dice, ¿a quién podrías preguntarle sobre su lengua y sus costumbres? Puedes ahí poner la información, si es que la encontraste, si es que le preguntaste a alguien, o si encontraste un reportaje, pues le pones ahí, le vi un reportaje de una señora, o de un señor que hablaba otras lenguas, o de una niña. Ya dependiendo de la oportunidad que tengas de poder encontrarlo. Dice, prepara las preguntas de la entrevista, fíjate en los ejemplos. Y aquí viene la entrevista que tú tendrías que haberle hecho a alguna persona que hable otra lengua. Pero como te digo, lamentablemente, no todos vamos a tener la oportunidad de conocer a una persona que hable más de una lengua, es decir, más del español. Entonces, pues las personas que no tenemos a quién preguntarle, no te preocupes, deja el ejercicio en blanco y ya tendremos oportunidad cuando volvamos a clase. Esperemos que volvamos pronto. Y ahí podemos preguntarle, aunque sea la teacher, porque ya sabemos que la teacher habla inglés y español. Luego dice, escríbelas en tu cuaderno y anotras que sean importantes. Esta iba a ser una tarea para casita, porque íbamos a tener la oportunidad de salir de nuestra casa y hacer las cosas normales. Pero como ahora estamos en una situación difícil, pues mejor nos quedamos en casita y nos olvidamos de esta entrevista. Ya tendremos oportunidad de hacer entrevistas que sean nada más a nuestros familiares. Tiempo de leer. Dice, varias lenguas para un sentimiento. La autora de este poema nació en Cuba y se comunica en español y en inglés en Estados Unidos. Escucha la lectura del poema y sigue el texto. Si te fijas ahí, el título de la lección, la palabra del título de la lección, se llama bilingüe. Bilingüe quiere decir que habla en más de una lengua, que tiene dos lenguas. En este caso, la persona que hace la lección habla en inglés y en español. Dice, ¿por qué hablo español? Puedo oír los cuentos de mi abuelita y decir familia, madre, amor. ¿Por qué hablo inglés? Puedo aprender de mi maestra y decir I love school. Porque soy bilingüe, puedo leer libros y books, tengo amigos y friends, disfruto canciones y sons, juego y games y me divierto el doble. Ahí te está diciendo el significado de cada una de las palabras que vienen ahí. Por ejemplo, vamos a subrayar donde dice, puedo aprender de mi maestra y decir I love school. Entonces, ahí vamos a subrayarla porque es una palabra que viene en inglés. Luego dice, puedo leer libros y books. Ahí viene el significado de libros. Es el que está ahí al lado en inglés. Es books, es libros, friends, amigos, songs, canciones, games, juegos. Y al último, dice, y algún día, porque sé hablar dos idiomas, podría hacer el doble de cosas y ayudar al doble de personas y hacer lo que haga el doble de bien. Y nuestra autora es Alma Flor Hada. Y aquí en nuestra página vienen diferentes imágenes y cada una trae la palabra o el significado de los dibujos en inglés y en español. Tenemos amor y en inglés se dice love. Y por allá tenemos, tenemos a una mamá, dice madre. Y en inglés se dice mother. Arriba tenemos una familia. Y en inglés se dice family. Entonces, si te fijas, ahí están puestos cada una del significado de las palabras. Y se relacionan las palabras en inglés con su significado. Hace rato en la lección te dije el significado de cada una de las palabras. Ahora, si ya no te acuerdas, pues puedes buscar en internet el significado. Entonces, vas a utilizar un color para cada una de las palabras. Y las unes. Por ejemplo, juegos. Allá arriba dijimos que era juegos. Luego buscas el de libros. Amigos. Y la oración. Me encanta la escuela. Puedes pausar el video para que lo hagas. Y luego vamos a continuar. Dice, completa la tabla con lo que puede hacer la autora en cada lengua. Fíjate en el ejemplo. Dice, puede oír cuentos de su abuela. En inglés. Y luego en ambos idiomas. Ahí en la lección te dice lo que ella puede hacer. Cuando en español puede oír cuentos de su abuela. ¿Qué puede hacer en inglés? Y luego, ¿qué puede hacer en ambos idiomas? Ahí en la lección te lo dice todo. Entonces, lee bien la leccioncita otra vez. Y luego regresas a completar esta tablita. Cuando hayas terminado, puedes pausar el video. Y cuando hayas terminado, nos vamos a la página 151. Dice, platiquen. ¿Cómo imaginan a la persona que habla en el poema? Es decir, ¿cómo imaginas a esa señora? ¿Cómo imaginas que fue su vida al hablar en su casa en un idioma y al hablar fuera de su casa en otro idioma? Y lo vas a escribir ahí en las tres líneas que tenemos el este. Luego dice, ¿qué significa ser bilingüe? Ya te lo dije hace ratito. Si ya se te olvidó, si ya no recuerdas, pues vuelve a ver el video. Regrésalo, no hay problema. Luego dice, ¿por qué le gusta hablar en dos idiomas a esa señora? ¿Por qué crees que le gusta? Vas a ponerlo ahí. Siguiente pregunta. ¿Por qué la autora dice que puede hacer el doble de cosas? También lo vas a poner ahí en las líneas celestes que vienen. Luego dice, escribe en tu cuaderno algunas ideas de lo que pueden hacer las personas que hablan, leen y escriben en dos lenguas. Vamos a sacar nuestro cuaderno. Vamos a poner la fecha. Ahora ya sabes que en cada hoja debemos de poner la fecha. Obviamente es tu cuaderno español. Tu cuaderno verde. Ay, hasta se me olvidaron los colores de los cuadernos, niños. Espero que no me esté equivocando. Creo que es el cuaderno verde. Sacamos nuestro cuaderno verde. Ponemos la fecha y ponemos ahí de título. ¿Qué pueden hacer las personas que hablan dos idiomas? Que hablan, leen y escriben dos lenguas. Y una vez que lo hayas terminado de poner el título o la instrucción, vas a hacer una lista. Vas a poner ahí, no sé, unas cinco cosas. Vas a poner una lista del uno al cinco. Vas a poner ahí cinco cositas que tú crees que las personas pueden hacer. Y abajito dice, compartan sus ideas. Recuerda que puedes pedir un libro de la biblioteca para llevar a casa. Puedes leer cualquier leccioncita que tú quieras de tu libro de lecturas. Y puedes leérsela a quien esté ahí por un lado de ti. A papá, mamá, a tus hermanitos. Puedes usarlo también para leer leccioncitos a tus hermanitos como si fueran cuentitos. Y así tú practicas tu lectura en voz alta. Y bueno niños, esta es toda la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que hayamos aprendido. A lo mejor no es igual de provechoso como cuando estamos en el salón. Pero vamos a tratar de aprender lo más que podamos en casa. O sea, cualquier cosa que necesites, cualquier pregunta, puedes decirle a mamá o que te preste el celular. O puedes decirle a ella que me pregunte ahí en la página por las tardes. Como eso de las seis o siete de la noche, voy a estar respondiendo cualquier pregunta. Recuerden que no estoy todo el día en internet. Entonces, pues no voy a responder antes. Ya hasta la tarde. Al día siguiente, la tarea que yo te haya encargado de la guía, de las instrucciones que yo les haya dejado. Al día siguiente de que te la encargué, la voy a estar revisando. Entonces, ¿cómo voy a estar revisando las tareas? Pues muy fácil. Que mamá le tome un pequeño video o una foto y que me la mande. De preferencia que sea un video. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues nada más le voy a dar vuelta a la página en donde la maestra me encargó la tarea. Que se vea que está hecha. Y ya, pero ojo, que esté hecha con tu letra. Porque ya sabemos que la maestra siempre descubre a las mamis que hacen la tarea. Ya conozco su letra, niños. Entonces, que esté hecha con su letra. Si no, yo ahí te pongo tu tachita. Por favor, es para que tú aprendas. No para que mamá aprenda. Mamá ya fue a la escuela y sacó diez porque ya pasó. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de hacer las cosas bien. Trata de portarte bien con mamá. Acuérdate que mamá tiene muchas cosas en la cabeza. Muchas cosas por hacer. Muchas cosas que hacer en casa para cuidarte. Y necesita que tú te portes bien.